La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jaras conmigo Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua bendiciéndole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso gran panero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un cerólogo vallan de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La, 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 la Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un cerólogo vallan de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Lunas alesta noche Con mi grasa de colores El turito la está mirando Entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito de cascabra vio La vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo vacían de plata Y el torito que es bravido y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas ¡Gracias!